¡Suscríbete al canal! Sigue sorprendiendo y más de 70 producciones originales de la región están siendo desarrolladas en Brasil, México, Argentina y Colombia. Sebastián Yatra, Marley y Fito Paez son algunos de los artistas que protagonizan las historias con relevancia local y para todas las audiencias. Uno de los ejemplos es la serie Voluntarios, todo sea por la ciencia, que estrenará exclusiva en Disney+. Aborda preguntas cotidianas de mentes curiosas y examina teorías científicas de la manera más divertida, poniéndolas a prueba en carne y hueso. La serie está presentada por Rafael Cortés, Adal Ramones y Marley. Voluntarios, todo sea por la ciencia. Sobrevolando ya está disponible en Disney+, y ofrece una mirada única de los paisajes más variados e impactantes de Latinoamérica y desde la original perspectiva de un dron. Recorre la península de Yucatán, la Patagonia, la península de Samaná, el camino del Inca y más. Sobrevolando, en exclusivo, en Disney+. Lo que no sabías del humor es una docu-serie con una mirada antropológica sobre el humor que estrenará en exclusiva Disney+, proponiendo un recorrido por la evolución de la risa a partir de entrevistas, material de archivo y experimentos para deconstruir el ADN del humor latinoamericano. Bueno, acá es cuando yo me voy, ¿sí? Busquen a otro para este programa, ¿ok? Gracias. ¡Ah! ¿Van a estar todos ellos en el proyecto? Bueno, me quedo. Bueno, hagan lo que quieran. Muy Carlos Paz, ¿no? ¿La gráfica? Vía, el mundo al revés, es una producción de Pexa y Non-Stop para Disney+, que retoma a los personajes más queridos de la exitosa serie original Disney Vía, en versiones opuestas que se enfrentan en una competencia para convertirse en grandes estrellas. Releyendo Mafalda es una mirada profunda sobre la famosa historieta de Kino que contará, entre otras cosas, cómo es que después de tantos años sigue tan vigente y es tan querida alrededor del mundo. El docu-reality producido por Non-Stop cuenta con material inédito y entrevistas exclusivas. Si usted todavía no tiene suscripción a Disney+, solamente dele click al link que aparece en la descripción de este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!